Bien, Lai, muchísimas gracias. Es para hacerle una invitación a todos los televidentes del show de la mañana. Nos encontramos con Sebastián Iza, que es director de turismo y cultura de nuestra querida y vecina localidad de Jesús María, que tiene un septiembre realmente inolvidable y que invita a vivir a los cordobeses un Jesús María con no solamente actividades para la primavera, sino con aniversario, ¿no? Sí, ¿qué tal a toda la mesa? Bueno, Jesús María tiene una serie de actividades porque septiembre se festeja el aniversario de la ciudad. Bueno, la actividad más importante es la que estamos encarando entre varios municipios y el Festival de Doma y Folclore, que es la primavera en alcohol. Vamos a tener la presencia de 12 o 13 bandas locales, banda express, que son de Jesús María también, trula y el numerazo, que es No te va a gustar. Estamos esperando arriba de 20.000 personas, 25.000 personas que se van a congregar en el antiteatro de la Doma y el Folclore. Bueno, la verdad que va a ser una gran fiesta. Dentro de otras grandes actividades, como el encuentro de pintores paisajistas, que se hace todos los años, que también, bueno, queremos invitar a todos aquellos pintores que les guste el paisaje. Bueno, Jesús María va a estar pintándose el 28, 29 y 30 de este mes. Para ir al evento del día de la primavera, ¿dónde pueden los jóvenes adquirir las entradas? Para toda la gente que no es de Jesús María y de zonas aledañas, lo pueden comprar por auto de entrada en sus terminales de venta, en Patio Olmos y en distintos puntos de nuestra ciudad. La entrada cuesta 30 pesos. Y, bueno, es una actividad para todo el día. Desde las 13 horas que se abre el predio del festival, bueno, vamos a tener actividad desde ahí hasta la madrugada. Sebastián, ¿cómo surge la idea de hacer algo tan lindo como una primavera sin alcohol, no? Hace 7 años que un grupo de jóvenes que están coordinados desde el área de juventud decidieron hacer una primavera más segura, más apacible. Y, bueno, empezó a desarrollarse esta actividad. Y, bueno, empezó a tomar forma y ya fue mucho más que... Ya es un clásico. Ya es un clásico y, aparte, se está volviendo un mega evento súper importante. Hay colectivos de todo el país que están viéndose. Bueno, no te va a gustar. Está en un momento impresionante la banda. Y, bueno, están llegando desde todo el país a Jesús María para esta actividad. Sí, Sebastián, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, hizo otra propuesta, no solamente por el día de la primavera, sino por el aniversario de Jesús María. Una buena excusa para, ¿cuánto? 30, 35, 40 kilómetros poder visitar una localidad de Cine, que tiene siempre algo para ofrecerla ahí. Bueno.